Velázquez, y bien damas y caballeros, llegó la hora de la verdad, llegó la prueba de fuego, el contacto duro, en choque controversial, a Palo Limpio. Presentamos en la esquina roja, con trusa roja y blanca, y un peso de 154 libras, de Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, él es Jonathan Gallo, the producer, Rosario Ortiz. Y su contrario en esquina azul, con trusa negra y la bandera de Puerto Rico, con un peso de 150 libras, él es de la gloria, Trujillo Alto, Puerto Rico, tierra de campeones, él es Miguel González Trinidad, el Rey Charly, pelea a tres asaltos. Bueno muchachos, quiero que se cuiden, cuidado con las cabezas en todo momento, no quiero golpes del cinturón hacia abajo, no quiero golpes detrás de la cabeza, estamos bien, chocamos guantes y vamos atrás. Ahí vemos el cara a cara, 34 años, Rey Charly, 29, gallo de producer, pesó 154 ahí en el báscula, el gallo, 150 el Rey Charly, estatura, ventaja para el gallo, el alcance también lo aventaja el gallo de producer. Dos pulgaritas de ventaja en el alcance, 68 a 66, y llegó el momento de la verdad, lo que la gente esperaba. Si nos dejamos ya ir por la vestimenta, yo creo que se puso más creativo el Rey Charly, ahí gana ese asalto, el gallo con una camisita roja, pero la que se utiliza en el boxeo aficionado, así que arranca el choque controversial, el Rey Charly buscando demostrar que pertenece a la realeza, ahí le recto, de izquierda, el Rey Charly, de derecha, arrancó bien el Rey Charly, oye, y luce bien caminando en cuadrilátero, y gallo se ríe. Ahí lo conecta muy bien el gallo de producer. Ahí salió con todo el Rey Charly, vamos. Salió con todo, tiene que salir con todo ahí, porque si vea que le monte el vacilón y el movimiento, y planta el respeto, y planta el respeto temprano. Tiene que demostrarle al gallo que el de la pegada es él. Gallo buscando contraatacar al Rey Charly, que según dijo en el cara a cara, en las peleas fuera del cuadrilátero está invicto el Rey Charly. Ya empezó el movimiento, un buen movimiento de parte del gallo, ya empezó a montar su museo, su incomodidad para que le dé. Rey empezó con el 1 y 2, pero no tiró más nada. Un asalto ahora de estudio, se ha convertido en este asalto inicial, es a tres puertas. El Rey está tratando de conectar su golpe. Está haciendo la maqueta del jab. Ahí lo conecta el gallo. Lo conectó el gallo. Lo conecta el gallo, el mentor. Acusó de recibir al Rey Charly. Ya de parte del Rey Charly, clase de combate, arrancando nuevamente ese volado de izquierda del gallo de producer. Ahí estamos viendo el gallo, cómo se mueve, cómo llavea, cómo se pone incómodo. Pero el Rey Charly, aguantado de tirar, no ha podido tirar buscando cómo la manera de colocarle esa mano que colocó ahora. Y ahí acusó de recibir al gallo de producer. Tratando de puntear con el jab, Rey Charly. Tiene que tener cuidado Rey Charly con ese gancho de izquierda que está tirando el gallo. Y vemos la diferencia de este combate, por lo menos hasta ahora, Iván. A diferencia de Samito y Gallo. Vemos ya que este combate se ha podido desarrollar. Sí, estamos viendo, no hay agarre. Se está viendo mejor la acción que la que se vio con Samito, en cuestión de golpe, movimiento. Y Rey Charly está tratando de acomodar en su derecha. No ha podido. Pero no ha podido. Ahí lo conecta Rey Charly. Ya empieza a llavear el gallo. Y se sonríe el gallo. Buscando del ataque el cuerpo, el gallo de producer. Pero no es lo mismo como vuelve y viva la gente. Calle, calle. Boceo, boceo. Hay reglamento aquí ya. Son dos cosas distintas. Ahí la recta de izquierda de parte de gallo de producer. Tiendo bien económico. Y en el boxeo aficionado, el de la experiencia en gallo, que tuvo... ¿Cuántas peleas, Iván? ¿Tienes conocimiento de cuántas peleas? Ahí el volado de izquierda finaliza el primer asalto. Finaliza el primer asalto. ¿Cómo lo viste, Iván? Oye, yo tuve que ver los primeros dos golpes los dio Rey Charly, pero después de ahí para donde dio más nada. Y los últimos golpes los estaba dando el gallo. De verdad a verdad, si tú te pones a mirar eso, tengo que agradecer al gallo en cuestión de los movimientos. Y Rey Charly, como tú dices, salió bien efectivo rápido. Pero cuando Gallo le respondió, el que cogió respeto fue él. ¿Aquí tú le vas a dar asalto, doctor? No, yo solo le di a Gallo. Gallo ganó el asalto. Sí, que estamos de acuerdo. Los que estamos de acuerdo con que Gallo... ...que llevo el asalto. Rey Charly no lo va a sorprender. Y oye, una diferencia de si era la tierra. Ya a estas alturas del combate, cuando Gallo peleó por primera vez, fue un festival de agarre. Eso fue la única mano que entró cuando empezó todo. Pero después de ahí para adelante, eso fue más un empujón. Así que ya es historia el primer asalto en este combate entre Gallo de Producers y el Rey Charly. Y te están hablando. Vamos para el segundo asalto. Pelea pactada, tres vueltas. Así que arranca este segundo asalto. ¡Uy, vuelve a tener! Tremendo de izquierda. ¡Asentido el Rey Charly! ¡Asentido el Rey Charly! Le conectó el Gallo. Responde el Rey Charly. Intercambiando golpes. Ahora el cuerpo del Rey Charly. Clase de arranque este segundo asalto. Yo, si no me equivoco, vi que pusieron a Rey Charly a temblar. No, Rey Charly está lástima, Autohab. Mírale la respiración. Él está tratando de botar el golpe. Estamos en el segundo asalto. Conectó muy bien Gallo de Producers. Ahí la recta de parte del Rey Charly. Y Rey Charly se va a tener que poner creativo. Ahora recibe los abucheos. Falló el Gallo. Malamente. ¿Era el amarre, Iván? Sí, empezamos a ver. Tú podrás decir que no hay amarre, pero sí, siempre va a ver el agarre. Gallo está buscando ese volado de izquierda. Y vuelve y se lo sigue colocando. Ahí conecta a Rey Charly. Fallar de Rey Charly. Buena la defensa de parte de Gallo de Producers. Uno y medio para cerrar el segundo capítulo. Ahí la recta de Rey Charly. Y Rey le está aguantando el Gallo. El Gallo le está aguantando las manos a Rey Charly. Ahí está Rey Charly. Le ponesta. Ahí está el Rey. El Rey quiere demostrar que esta es la realeza. Está tirando golpes por los diez. Charly tiene que tener cuidado que no se vaya a cansar. Porque Gallo, que no se vaya a cansar. Está tirando golpes. Aunque parece a veces que son sinsentidos, está tirando los golpes. Y están llegando a la humanidad. El Gallo de Producers. Ahí está el Rey Charly. Tirando los golpes abajo, arriba. Sigue dando el Rey Charly. No aguanta el Gallo. Se corrige el Gallo. Le da con todo el Rey Charly. Tirando la izquierda el Rey Charly. Y lo que usted decía, se puede cansar de Rey Charly. Finaliza. Finaliza el segundo asalto. Este fue para el Rey. Sí, este rabano para él. Segundo. Pero tiene que saberse administrar. Tiene que saberse administrar porque... Queda un asalto todavía, pero... Sí, ahora Rey Charly tiene que echar el resto. Porque si Gallo hace un tercer asalto, como hizo este, la pelea entonces se iría a favor de Rey Charly en las tarjetas de nosotros, 2 a 1. Este es el asalto que define la pelea. Este es el último asalto. Este es el asalto que define la pelea. Si Gallo hace el mismo asalto, 3, como hizo el 2, Rey Charly debe ganar 2 a 1. Sí. Así que vamos al asalto de cierre. El Rey Charly y Gallo de producer. Oye, segundo asalto candente. Rey Charly miraba golpe y golpe y golpe y golpe. Y Gallo resistiendo. Ahí la repetición. Mira, mira, mira esos golpes. Le están amarrando la mano. Es el tercer y último capítulo de esta guerra. Es Rey Charly y Gallo de producer. Ahí el volado de izquierda de parte de Gallo de producer. Y Gallo como que huyéndole al combate. Con las manos abajo el Gallo de producer. Ahí tira con todo el Rey Charly. Iván, ¿qué tiene que hacer Rey Charly? Mira, Rey Charly tiene que hacer ese trabajo que tiene que hacer. Tirar ahí todo lo que tiene porque boceando no va a dejar porque este va a hacer que el tiempo vaya a correr. Gallo está buscando un paro. Y entonces se le está yendo el asalto. ¿Ves? Tratando de buscar un volado. Lo conecta con contundencia Gallo de producer al rostro del Rey Charly. Último capítulo. Y sigue buscando ese volado de izquierda Gallo de producer. Ahí tira Rey Charly. Y ambos lucen cansados, doctor. Sí, sí, sí. Pero no vemos a Gallo insistiendo y el problema es que ya la pelea está empate. Sí. Este asalto es el que va a decidir el combate. El Gallo ha presentado dos asaltos muy distintos. El primero lució muy bien, el segundo no. Mejoró Rey Charly en el segundo asalto. Y sigue buscando ese volado de izquierda. Gallo de producer. Y esto lo aprovecha el Rey Charly. Está mirando el reloj. El Gallo. Resta un minuto diez para cerrar el combate. Y el primer golpe que siempre tira Gallo es ese volado de izquierda. Ahí está el volado de izquierda. ¡Es problema a Rey Charly! ¡Le tambalearon las piernas! 50 segundos para cerrar el asalto. Y sigue tirando ese volado de izquierda a Gallo. Rey Charly siempre hacia el frente. 30 segundos para cerrar el asalto. Sigue buscando un golpe de suerte Gallo. Y ambos ya están bien, pero que bien cansados. Rey Charly siempre hacia el frente. El amarre queda 15 segundos. Y sigue tirando golpes. Sonó la campana. Sonó la campana. Finaliza el choque controversial. Finaliza el choque controversial. Y para mí, sin duda, Rey Charly ganó el dos y el tres. Sí. Y le podemos dar el uno a Gallo. Pero si hay un ganador esta noche es Rey Charly. Es Rey Charly. Buscó todo el tiempo la pelea. Pelea mucho mejor. O sea, una pelea mucho más atractiva que la primera de Gallo. Pero Charly ganó. ¿Tuviste a Charly y al otro? Sí, claro. ¿El dos y el tres? Sí. ¿Tuviste a Charly? Sí. Sigue ahí y celebra Rey Charly a hacer lo propio Gallo de producer. Así que vamos a esperar la puntuación de los oficiales. El primer asalto fue para Gallo. El segundo debe ser para Rey Charly, que también lo... Claro, claro. El que decide la pelea es el tercer asalto, que me parece que fue el asalto más cerrado. Sí, sí. El problema es que Gallo tenía que apretar. Entregó el segundo asalto y en el tercero no hizo nada diferente. Así que por ahí viene la decisión de los jueces. Gallo de producer, el Rey Charly. Yo creo que esta pelea deja el ambiente para una revancha. Sí, sí, sí. Ahí están cotejando que Gallo se encuentre bien. También está cotejando que hay Rey Charly. Y ahí está Ibel, que tiene el título... El título universal de Gallimbo. Y ahí está el Rey Charly. Sí que ya muy pronto llegará la decisión de los oficiales. Ahí está el Rey Charly. Ahí está el Rey Charly. Ese es, no sé, Gallo. ¡Ale Charly! Así que viene la decisión de los jueces. Por ahí viene la decisión de los jueces. Mira el cansancio que se le nota, se le nota el cansancio a Rey Charly. No, no, oye, es la primera vez que se trepa hoy. De verdad hay que brindarle respeto porque la primera vez que se trepa así y la gente piensa, ah, tres asaltos son de nada. Un asalto es un punto. Ahí está el Rey Charly. Está Gallo de producer. El primer asalto fue claro para Gallo. El segundo claro para Rey Charly. El que decide esto es el tercer asalto. Independencia como los jueces hayan visto este tercer capítulo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Sigue victoria para el Rey Charly. Dividida obviamente para ser un tercer asalto, pero a diferencia de dos a uno, de verdad no. Dividida victoria, dividida para el Rey Charly. Yo creo que fue una decisión bien clara, no hubo duda. O sea, realmente Gallo, ponle que ganó el primero. Y el dos y el tres lo ganó Charly. Sí, claramente. Así que por decisión dividida el Rey Charly le ganó al Gallo. Le lleva más de cinco meses cuajándose. El campeón universal de Gallimbo. Y quiero que en Bayamón recibamos con un fuerte aplauso al nuevo campeón Gallimbo universal, el Rey Charly. En el segundo asalto vimos un momento en el cual pillaste a Gallo contra las cuerdas. ¿En qué momento tú supiste que en efecto te iban a convertir en el campeón Gallimbo universal? Hermanos, en el campamento, quiero darle gracias a Mezquina, a Calito García, que estuvo ahí día a día. Freddy Trinidad, amén. A todo el equipo, gracias por que confiaron en mí. Trabajé muy duro y gracias a ese trabajo tan duro. Hoy lloré a la victoria, pero también quiero felicitar a la Gallo, que hizo un tremendo trabajo. Tú sientes, tú sientes lo que se llevó a cabo, te sorprende, piensas que fue una gran pelea, piensas que sorprendieron, o piensas que la gente dijo, diablo, que es miel de pelea. La euforia del público lo dice por sí sola. En el segundo asalto estaba todo el mundo de pie, ovacionando y curándose de este gran espectáculo. Al final, yo lo que quiero es ganar el público, que el público va a ganarse, llevo una gran noche. De Trujillo Alto, Puerto Rico, un aplauso al ganador Rey Charly. Quiero que todo el mundo esté pendiente, el 25 de febrero, Zubriel Matías pelea por el título mundial y vamos a celebrar los dos en grande. Así que pendiente, Zubriel Matías, gracias Puerto Rico, gracias por el apoyo, un soldado, ustedes son los ganadores de este gran combate, gracias. Antes de despedirnos, porque sé que el público está curioso, este cinturón se tiene que defender, ¿a quién a ti te gustaría enfrentar para defender el cinturón? Bueno, yo creo que el próximo que sigue es Joshua Pauta, así que Joshua, estamos ready para ti. Solamente falta que te comunique con Universal y con Gallimbo y yo estoy listo para verano de este año. Vamos encima. Gracias, buenas noches. 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 Gracias, amigos. Esto fue todo por el choque controversial. Clase cartelera nos acaban de regalar la gente de Universal Promotion en asociación con Gallimbo Sport. Iván Calderón, yo creo que se cumplió, Doctor Boxing, se cumplió con el cometido. Se cumplió, todo el mundo, gracias a Dios, se acabó todo y tenemos que despedirnos de todo este público y de toda esta gente que nos fue a través de este canal. Gracias, como siempre, por apoyar a este deporte. A nombre de todo el equipo de producción, Iván, el Iron Boy Calderón, Doctor Boxing, este es el video, Javier Zabal. Nosotros nos despedimos toda la próxima ocasión. Que pasen, bonita noche. ¡Gracias! Gracias por ver el video.